...que yo voy a rentar los apartamentos hasta que el edificio, hasta que la hora de ser de su venta, y yo le traigo un plato de precios, y en la venta de 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 300 dólares, ¿cómo van a vender algo desde el que voy a vender algo? ¿Me entiendas? Y, ok, ¿qué? Ok, ¿cómo estás? Bienvenido a la venta de la venta de la venta. Ok. Háblanos un poco desde el punto de vista de cara, lo que da la vida para ahí. Un caso como ésta. Bueno, este es un caso muy bueno, es más especial de lo normal, pero está pasando de bien con uno al día, porque hay muchas posgeridades que están en un caso de remate, composure, y los dueños lo saben, porque han recibido, los bancos mandan, llaman, mandan cartas, Este hombre no tuviera que haber embrazado todo por eso, ¿qué haces? El perro banco llama y mata carta, lo sabe. Pero simplemente quiere conectar la venta porque es un dinero. No tienen gasto porque no están pagando la venta, no están pagando la venta. No están pagando nicoteca, no están pagando nada. O sea que le está entrando el dinerito fabrón. Y ganeando a los mayores. ¡No! 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 No está cambiando aquí, aquí hace todo frío. ¡Gracias!